Considero que el tiempo actual no es tiempo de división ni de la lucha por el poder, sino de trabajo comprometido con la Universidad Autónoma de Zacatecas. La pluralidad que nos caracteriza y que permite la convivencia entre diversas corrientes del pensamiento debe ser un detonante y un paralizante del desarrollo institucional, de tal modo que ello permita avanzar en unidad hacia la consolidación de la UASA, como un proyecto de excelencia académica con compromiso social. En la universidad todos tenemos razón, pero nadie tiene la fuerza de la razón única. Tengamos claro que sí es posible que nuestro pensamiento y nuestra acción pueden fraternizar. El acto que hoy nos convoca da cuenta de un quehacer permanente, mismo que nos consolida como la principal institución de educación superior del Estado. Da cuenta de nuestra disposición inquebrantable por mantener sobre la senda de la consolidación a la UASA, persistiendo en el mejoramiento de la calidad de sus funciones de generación, transmisión y difusión del conocimiento y respondiendo sólo a criterios académicos en la toma de decisiones. Con este tipo de eventos ratificamos la pertinencia y calidad de la educación superior pública. No desconocemos la magnitud e importancia de los retos que habremos de seguir enfrentando, lo cual nos permite ratificar nuestro compromiso con los acatecanos a fin de tener una universidad mejor cada día. Y ello lo reiteramos con la certeza de que contaremos con el compromiso y entrega de sus docentes, investigadores y cuerpos académicos como los hoy reconocidos. Sus contribuciones excepcionales en la docencia, investigación, gestión y apoyo a la trayectoria escolar de los estudiantes ha permitido que sean referentes académicos en sus respectivas comunidades y para la propia universidad. Por lo que reiteramos nuestro reconocimiento y gratitud por los logros alcanzados. Honrar a nuestros docentes que nos han formado y ya han aportado el prestigio de nuestra universidad es un acto de gratitud y justicia que hoy reivindicamos. Felicidades, muchas gracias y por siempre universitarios, orgullosamente, ¡guaz! Gracias.